Vamos directo con la chanchiris. Vamos con la chanchiris. Nos encontramos aquí en la carretera Sendero Nacional. Carretera a Vallehermoso aquí en Matamoros, Tamaulipas. Y nos dirigimos al Rancho El Milagro. Que Dios me les bendiga a todos suscriptores. Bendiciones. Solo tienes tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Seguimos, seguimos. Seguimos adentrándonos. Y vamos rumbo al Rancho El Milagro. Y vamos rumbo al Rancho El Milagro. Pase la tormenta. Una bonita trayectoria. Bonita carretera aquí. Sendero Nacional. Aquí, como podemos ver. Aquí, como podemos ver. Aquí hay un tipo Y. Y aquí, ahí es una carretera que va para Vallehermoso. Y el poblado al Agua Correo. Y aquí seguimos. Carretera que va para el Empalme. Y aquí seguimos. Ahí tenemos ahí el letreo que dice. Poblado al Agua. Y poblado en el Empalme. Aquí vamos a brincar. Vamos a brincar. Ahorita la madre que. Pase ese auto. Y empezamos a brincar aquí. Hay un almuerzo. Hay unas pincas que hay en cue fragilidad. Metros. Las Enyefastos. Unas migas estaban haciendo humedad. Una tortilla en el tr пред. Unas pinas. aquí ya vamos en en terracería en una brecha y nos topamos con el primer rancho que está aquí entre entre la brecha y pegado al canal grande un bonito rancho donde hay borregas pinos una palapa caballos y la entrada aquí al rancho aquí podemos ver el canal que está bien lleno que bárbaro está bien lleno el canal está llenecito este canal está bueno para pescar estás oyendo saludos para ellos que no vino porque ya se la pasa en la mezquital saludos y ahora un garzón que bárbaro también que bonito un garzón le estamos llevando las imágenes de aquí del rancho el milagro aquí doblamos a la derecha y aquí enseguida está el rancho el milagro allá se ven las casitas allá por allá se ven allá lo lejos como pueden ver está en medio de las parcelas en medio de las parcelas ahí se encuentra casita del rancho el milagro que Dios les bendiga saludos para todos saludos amigos de la mandarina por allá en Apodaca Nuevo León saludos Lupito Flores Arturo Flores saludos Carmen Flores saludos Chuy Chuy Flores saludos 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 para Oklahoma saludos para Rubén saludos Rubén allá en Miami Oklahoma pues aquí vamos llegando aquí el rancho el milagro realmente que Dios me les bendiga mucho bendiciones bendiciones espero les haya gustado este video enseguida estaremos filmando otro video y llevamos estas imágenes esperemos que estén disfrutando de este paisaje que Dios me los bendiga mucho bendiciones hasta luego de dar a ms ms